¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a hablar de la educación a distancia y de alguna manera las tecnologías, cómo han de alguna manera ayornado esta dinámica justamente en base a lo que fue la pandemia. Sí, de acuerdo. Parte de lo que sucedió obviamente al comienzo de la pandemia es que esforzó a todas las instituciones educativas a rápidamente pasar a una modalidad online, una forma de dar continuidad. La primera respuesta, la respuesta rápida fue utilizar Zoom o tecnologías similares, pero claramente parte de lo que aprendimos y en buena forma ya sabíamos que pasar a dar una clase en forma online no es simplemente prender una cámara y hablar a través de esa cámara. Parte de lo que, por ejemplo, en el caso nuestro desarrollamos fue trabajar en pedagogía y en didáctica para que lo que era una clase tradicional con un pizarrón donde uno no solo puede ver todas las caras del estudiante, sino que hasta percibe el estado de la clase. Si te vienen siguiendo para decir lo que terminamos, parte de lo que implicó fue transformar la pedagogía y trabajar la didáctica para adaptarla a ese formato. Y esa fue como una primera generación. Creo que lo interesante es que parte de lo que vivimos en este tiempo, como también pasó con el trabajo y con el trabajo remoto, es que empezaron a cambiar las expectativas. En este caso, y voy a hablar en particular, en nuestro caso, los estudiantes universitarios, de que una cantidad de estudiantes universitarios se encontraron con que les era más productivo, les era más práctico el tomar las clases en formato online. Económico también, te ahorras los traslados, el tiempo. Económico también, traslado, comida, traslado, tiempo, exacto. Entonces, eso es lo que nos puso fue en el desafío de cómo poder hacerlo a distancia en base de tecnología, pero realmente en forma efectiva. Porque, insisto, el Zoom, la experiencia es muy limitada. Y eso nos llevó a hacer, de alguna forma, una investigación y al mismo tiempo varias pruebas para identificar ciertas tecnologías que nos permitiesen realmente entregar una clase a distancia con un alto nivel de calidad. Y diría con un desafío más, que es donde puede haber ciertos cursos donde eventualmente hay estudiantes presenciales en el aula y estudiantes a distancia. Claro, un sistema mixto. En ese sentido, parte de la tecnología, parte de lo que nos encontramos a partir de esas pruebas, fue, por ejemplo, el tener que identificar y utilizar cámaras de alta definición que proveyeran una muy buena experiencia visual. Cámaras que también tienen lo que se llaman a raíz de micrófonos, o sea, varios micrófonos que lo que permiten es captar a lo amplio. No solamente si la persona está parada en un lugar, vieron esa experiencia cuando alguien está parado en un lugar y se escucha bien y se mueve un poquito para el costado. Desafío que en el salón de clase necesitas que el profesor se pueda mover en el pizarrón. Y al mismo tiempo, el permitir, por ejemplo, que los estudiantes que están presenciales vean a los estudiantes que están a distancia, a los estudiantes que están a distancia vean a los estudiantes presenciales. Con lo cual, te implica cámaras en las dos direcciones y pantallas en las dos direcciones. ¿Y cómo están en el salón? ¿Cómo están en el salón? Porque eso es lo que realmente te permite, obviamente, una parte importante de la experiencia educativa es la interacción con el resto de los estudiantes. Es lo que pregunta uno, que se escuche para todos, lo que se responde, que se escuche para todos. Parte de eso también implica lo que se llama el acondicionamiento acústico. Es decir, que el salón no genere eco. Y parte de lo que trabajamos en eso también es utilizar paneles que lo que hacen es evitan el eco dentro del salón. Y para terminar de completar, tecnología en términos de software, nosotros particularmente estamos utilizando una tecnología que se llama Panopto, que lo que permite es que todas las, tanto la grabación de, por ejemplo, la presentación que está usando el profesor, la grabación de la cámara, la transcripción de lo que está diciendo el profesor. Y hasta en algunos casos, salones en los cuales hay una segunda cámara, hay en algunos salones que estamos utilizando unas cámaras que toman solamente el pizarrón y digitalizan todo lo que el profesor está escribiendo. Por ejemplo, para cursos como matemática es extremadamente relevante para matemática o programación, que lo que el profesor... Lo que escribe el teacher en el pizarrón lo digitaliza. Exacto. Esa es una cámara, particularmente esa cámara que estamos usando nosotros, se llama Scribe. ¿Dónde quedaron los apuntes? Arriba del pizarrón. Bueno, sabés que muchas veces le llamamos apuntes digitales. Y la cámara que está arriba del pizarrón, que toma el pizarrón, digitaliza... Pero lo interesante es que la tecnología, hasta que decía Panocto, lo que permite es que cuando, más allá de la experiencia para los estudiantes que lo están usando en ese momento, la grabación de esa clase, la grabación de esa clase, cada una de las, llamémosle, de las fuentes de contenido, déjenme decir. Es decir, la cámara que toma el profesor, la presentación, la cámara que toma el pizarrón, cada una queda en, llamémosle, una grabación distinta. Y el estudiante, cuando va a rever eso, elige qué ver en cada momento. Entonces, el estudiante que está viendo esa clase puede en un momento mirar el pizarrón, en un momento mirar la presentación, en un momento ver el video del profesor, o verlos todos a la vez. Creo que es interesante esto, en términos de cómo hemos podido evolucionar la combinación de múltiples tecnologías, porque habrán visto la filosofía enumerando varias tecnologías a la vez, para proveer una experiencia de educación a distancia, pero que realmente sea altamente efectiva. ¿Hay varios casos en Uruguay de este tipo de modalidades? Bueno, hay distintos casos, nosotros en particular, en la universidad, lo que nos hemos enfocado es en desarrollar este conjunto de tecnologías, para justamente proveer una experiencia de calidad y de muy buen nivel de interacción para la educación a distancia. ¿Cuál es el costo de un aula virtual de estas características? Puede estar entre los 5.000 y 10.000 dólares el costo del aula, el costo del equipamiento. ¿Es el futuro? No es una parte del futuro. ¿O se va a seguir en un sistema mixto? ¿Y dónde está la osmosis en el conocimiento, Edu? Bueno, por eso la importancia de dos cosas. Primero, construyendo sobre la primera pregunta, yo creo que es una parte, digamos, una parte de los estudiantes puede elegir esto porque por distintos motivos, traslado, etcétera, le sea más efectivo. Creo que hay otra parte y es algo que fomentamos y yo particularmente insisto, es la importancia de la participación en el aula porque eso genera otro tipo de vínculos y es algo que hemos hablado varias veces. Pero al mismo tiempo, también las múltiples tecnologías de las que hemos estado hablando, lo que buscan generar es, más allá de que haya estudiantes presenciales y estudiantes a distancia, haya un buen nivel de interacción, se vean, se escuchen y lo hagan con muy buena calidad. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Muy interesante.